Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en Estepas Cresta Fulgurante para hacer un puzzle Estamos en el punto de ruta de terra, arriba del todo Y desde el punto de ruta nos metemos por la cueva y nos vamos al puzzle Venga, nos ponemos en marcha Bien, por aquí Normalmente esta zona tiene que estar atestada de enemigos Los matáis y podéis seguir subiendo, si no nos van a dejar Los saltos y eso Aquí Es muy fácil este puzzle Lo que pasa es que hay un momento en que parece que te está engañando Porque llegas a una zona y te crees que es el final Y no, no Es que hay como dos cofres Uy, ha habido un salto ahí de la grabadora Bueno, por aquí Aquí Y aquí Es que si no acerco la cámara no la veo No me veo, soy tan pequeñita que no me veo Ay De aquí Saltamos enfrente Con cuidado de no caerse Ahí Así Sí Muy bien De aquí Ves Es que me falla la mano cantidad Los giros me cuestan Un error Hola bicho Adiós bicho Bien Llegamos al primer cofre El falso final Pero ya que estamos aquí lo cogemos Bien Y ahora Ahora sí que sí Nos vamos al final Por aquí Saltamos aquí Y nos dejamos caer Y una vez que estemos aquí en la gruta Ya solo nos enfrentamos Contra el ogro este Y ya Tenemos nuestro puzzle hecho Así que nada Sarquitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós